Ricardo, Adrián Boboya García, subdirector de Bomberos y Protección Civil. Platícanos algo comandante sobre el simulacro que se va a realizar el día de mañana. Bueno, este viernes a las 9 de la mañana, con una hipótesis de sismo de 7.0, se llevará a cabo un simulacro estatal de búsqueda y de rescate en estructuras colapsadas. Bajo estas circunstancias, estarán trabajando aquí en el municipio de Puerto Vallarta los diferentes grupos de USAR que tienen esta especialidad en el estado de Jalisco, convocados por la Unidad Estatal de Protección Civil para llevar a cabo estas prácticas aquí en otros municipios. A partir de las 9 de la mañana, se cerrará la vialidad en el carril lateral, desde la mega comercial hasta el terreno que conocemos como pensiones del estado o frente a la Nissan. Eso para manejar una circulación de seguridad para los casi 200 rescatistas que estarán aquí en el municipio, apoyándonos en este simulacro. ¿Primer simulacro de este tipo en Vallarta? Este tipo es el primero con esta especialidad. Traerán equipos de penetración, equipos electrónicos, binomios de búsqueda. Y bueno, estamos preparándonos también nosotros para poder recibir la ayuda. El objetivo del municipio es poder tener la logística necesaria o básica para poder recibir los grupos de búsqueda y rescate que en un momento dado tengan que venir a Puerto Vallarta. ¿En Puerto Vallarta cuántos elementos de USAR tienen? Aproximadamente el 50% de la dependencia cuenta con esta capacitación. Aunque en este simulacro, por necesidades ordinarias de emergencia, no vamos a participar todos. Solamente vamos a participar a aproximadamente 30 personas. 30. ¿Quién más entra a Protección Civil del Estado? Entra a la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, entra a Bomberos Guadalajara, Bomberos Zapopan, la Cruz Roja Estatal, así como dos dependencias de los actos de Jalisco. Cruz Roja local. También va a participar en la primera respuesta. La primera respuesta. ¿Cuánto tiempo durará este operativo? 24 horas. Se estima que el simulacro está proyectado para 24 horas. Así que el día sábado aproximadamente entre 8 y 9 de la mañana estaremos parando labores. ¿Estamos hablando de algún monto de víctimas? Todavía no están. Se están contemplando obviamente para la primera respuesta local. Y en todas las rutas que están establecidas para que trabajen las diferentes células de USAR, se estarán insertando víctimas para que los hacen. Claro que sí. ¿Va a haber algún banderazo por parte de la autoridad municipal, del alcalde? No, a las 9 nada más empezamos el simulacro, se está proyectando todo para el cierre. Para el cierre, únicamente. Así es, una evaluación final entre todas las autoridades y obviamente con el alcalde también. ¿Esto se hace a nivel estatal únicamente? No, se ha hecho a nivel nacional también, donde el grupo USAR de Puerto Vallarta ha tenido participación en dos, tres simulacros nacionales y uno estatal que fue en Tepatitlán también. Van dos en la playa de Tenacatita, van dos en Tepatitlán, uno de ellos fue nacional, otro fue estatal y esta vez aquí estatal. Ha habido en Guadalajara simulacros de este tipo locales el 19 de septiembre o el 5 de mayo, como esta vez, como el año pasado. Como aquí también hemos hecho escenarios para el 19 de septiembre en esta materia, pero de una manera muy local. Y ahorita es estatal, es un simulacro específicamente para grupos de búsqueda y rescate. ¿Por qué este día viernes de junio? Bueno, se cruzaron algunas fechas, se adaptaron las agendas en base a las convocatorias que hicimos y por eso se decidió el día de ahora. No tiene una fecha especial, simplemente le pusimos fecha en base a nuestras agendas de trabajo ordinaria. ¿No tiene que ver con algún otro evento? No, 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 no tiene que ver con ningún evento conmemorativo, es únicamente por los grupos, por la agenda de trabajo, se estipuló este día y nos pusimos a trabajar todos, cada uno en su logística. ¿Qué es lo que se busca con esto? Primero que nada, bueno, que el personal practique los mecanismos de búsqueda porque son mecanismos que son regulados por INSARAC, o sea, son estándares establecidos de manera internacional. Lo mismo que van a ver aquí en el cuestión de marcaje de señalización, lo van a ver en cualquier parte del mundo porque es el mismo estándar. Todos los mecanismos, todo el lenguaje, bueno, los idiomas diferentes, pero las mecánicas son las mismas. Entonces, se busca que practiquemos los métodos de búsqueda, las medidas de seguridad del personal, horas trabajando y obviamente el trabajar con otros equipos al mismo tiempo, ¿no? Trabajar de manera ordenada. Y otro de los objetivos es administrar el incidente. Un centro de operaciones, un puesto de mando donde se lleve a cabo toda la administración de todo el trabajo que se está haciendo en este simulacro. De nivel local, como te digo, bueno, tener la logística necesaria, básica, para poder también recibir la ayuda, que en este caso son los grupos USAR que vienen a participar en el simulacro. ¿Participa policía, bombero, policía, tránsito municipal? De manera local, sí. Los primeros 40 minutos es una respuesta 100% local, donde empezamos con la hipótesis del signo y posteriormente vamos a sembrar víctimas y las guardias de las dependencias son las que responden en la primera fase del ejercicio. Y de ahí se va generando la información para ya empezar a activar los grupos USAR que ya van a estar aquí en el municipio. ¿Van a ser varios frentes en los que van a trabajar? Vamos a trabajar específicamente en el hotel que era Club del Sol. Ahí es el escenario principal, pero sí tenemos un escenario alternativo en frente del hotel Cristal Vallarta. Más adelante, donde está la curva del hotel que está allí en Obra Negra, también tenemos un escenario alternativo ahí que se va a activar en cualquier momento. Este, de los elementos que participan, ¿va a haber alguien que los va a estar certificando? Va a haber evaluadores. Evaluadores de las mismas dependencias que están participando en el simulacro, va a haber evaluadores. ¿Esto con qué lo hacemos? Con el fin de tener una retroalimentación y poder mejorar estándares, poder mejorar prácticas y ver las necesidades de capacitación que el personal ocupa. Podemos tener necesidades de administración, podemos tener necesidades de apuntalamiento, podemos tener necesidades de penetración. Entonces los evaluadores, aparte de brindar una seguridad más como observadores en el lugar que están trabajando, los evaluadores toman nota de las áreas que tenemos por mejorar para después llevar a cabo un programa de capacitación. Por eso le llamamos evaluadores, pero que también funge como seguridad, que es el objetivo principal, que no salga ningún rescatista lesionado. En este caso, comandante, ¿la prensa podrá estar presente viendo las acciones? Por supuesto que sí, nos interesa que la prensa conozca nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque es indispensable que conozcan lo que hacemos y para qué lo hacemos. Por supuesto que mañana a partir de las 9 de la mañana están invitados e incluso se les harán recorridos, si ustedes así lo desean, por el escenario, con las medidas de seguridad pertinentes, obviamente, para que conozcan de cerca ese trabajo que hacen y puedan eso manifestárselo a la sociedad. Entonces, ¿participan en total cuántos elementos? Estamos hablando de aproximadamente 170 rescatistas, más lo que son los evaluadores, más los que somos de diseño y, bueno, aparte de las autoridades locales que van a trabajar en la primera respuesta, entonces estamos hablando de más de 230 personas posiblemente en todo el contexto del simulacro. ¿Cómo se llama ese simulacro? Simulacro Estatal 2017, BUSAR 2017. BUSAR 2017. Sí. ¿Algo más que quiera agregar, comandante? No, no. Ok.